¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí de nuevo jugando Secret Station. Así es, ¿por qué? Pues porque obviamente en el video pasado no logramos conseguir todas las cosas, nos faltaron muchísimas y pues esta vez vamos a intentar conseguirlas, aunque me cueste o me salga una hora de video. ¡Un precio razonable! Pero antes de comenzar no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, ¡vamos a comenzar! Pues chicos, la primera cosa que no conseguimos en el video pasado era esta galleta de aquí que pueden ver que, bueno, es bastante difícil de conseguirla, pero vamos a intentar hacerlo justo ahora. No sé si en el primer salto lo podré hacer, si lo logro, pues muchísimo mejor, pero a ver, intentemos. ¡Uno, dos y tres! Ok chicos, está bastante difícil, pero vamos a seguir intentando. Ya volvemos, vamos a tener que subir otra vez. Miren, miren cómo todos de verdad están intentando ir hasta allá. Después de unas pequeñas interrupciones, acabo de volver. Y ahora sí, vamos a intentar lanzarnos desde acá, a ver si se logra. ¡Uno, dos y tres! ¡Lánzate! Vamos a intentar otra vez, chicos, a ver si se puede con la fresita. ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ahora sí, lo logramos! ¡Por fin! ¡Ya era hora, chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Eso! Y acá también tenemos una donita, donut de chocolate. Se ve bastante apetitosa esa donita. Vamos a ver qué encontramos más por aquí antes de ir por la galleta, porque me emocioné, chicos. De verdad, no pensé que iba a llegar. No pensé que iba a llegar, pero lo logré. Y eso es lo que importa. Ahora espero no caerme, de verdad, porque necesito alcanzar esa galleta. Veámonos por aquí. Cuidado, cuidado. Ahí veo la galleta. Sí, ahí está. Ahora sí, eso y... ¡Ay! ¡Ay no, ay no! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto, amigo! ¡Amiga fresa! ¡Amiga fresa, por favor! ¡Amiga! ¡Amiga fresa! ¡Amiga fresa, reaccionas! ¡No, amiga fresa! ¡No te quedes ahí! ¡Amiga fresa, no! Bueno, aquí estamos otra vez. Les juro que esto no está para nada planeado. Yo no sé por qué pasan estas cosas. Vamos a intentar ir así, espero, y no caerme. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Ahora sí lo lo logramos. De este lado sí se podía. Galleta de chispas de chocolate, chicos. Dos cositas. Ya tenemos aquí dos nuevos personajes. Por fin vamos a probarnos el primero. ¿Dónde está? Aquí. Donut de chocolate. Tiende una boca en el medio, pero no puede cerrarla, por lo que su boca siempre está seca. Pobrecita la dona. Y los vamos a probar. Y miren qué tal. Está bastante bonita esta dona. Está muy, muy, muy bonita. ¿Por qué? ¿Qué hacen todos ahí friéndose? A ver, yo también quiero. Permítanme. Voy a acostarme como por acá. Eso es. Muchas gracias. Ay, permiso, permiso. Perfecto. Muchas gracias. Acá hay unas especies de... ¿Qué son estos? Sushis. Friéndose. Bueno, acá estamos nosotros. Mientras tanto, vamos a ver al otro personaje nuevo que conseguimos. Que es galleta de chispas de chocolate. Todavía no está completamente horneado, por lo que es mejor ponerlo de nuevo en el horno por un poco más, chicos. Ok, por un poco más, dice. Ay, nosotros ya nos quemamos. Levántate. Levántate, por favor. Ok, ahí está. Sí, estamos bastante tostaditos, pero estamos más ricos así. Vamos a usar entonces a la galletita, chicos. Y miren cómo está. Qué bonita la galleta. Está bastante linda. Ahora sí, usando la galleta, vámonos por el próximo personaje. Que era un mini quesito que acabo de ver que está como por ese lado de allí al fondo. Así que vámonos súper rápido con la galleta a ver si la encontramos. Ok, ya estamos acá. Que yo sepa, la galleta iba como por este lado. Vean, miren, miren. Eh, ahí está una cereza. Permiso, permiso, por favor. No la había visto esta cerecita hace un buen tiempito, pero ahora parece que sí está acá. A ver, vamos. Recolectalo muy bien. Tomate cereza. Ahí. Ay, me caí, chicos. Ok, acá está. Vean, pero es súper pequeñito. O sea, nosotros así de gigantes no podemos entrar. Lo bueno es que ya acabamos de encontrar el tomate cereza. Amigo, ¿en dónde estás? Aquí lo tenemos, por fin. Ella cree en sí misma y piensa que es el tomate más grande del mundo, chicos. Y miren, acá nuestro amigo también se convirtió. Vamos entonces siendo tomatito cereza, por fin. A ver si encontramos al señor queso que estaba por ahí al fondo. Vamos ya. Aquí está, chicos. Estamos al frente de esto. Podremos entrar. Si somos demasiado gigantes aún. A ver, esperemos si lo log... Eh, 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 eh. Lo logramos. Si entramos. Oh, miren esto. Y la música cambió y todo. Qué extraño. ¿Por qué habrá cambiado la música? Hay varios, chicos, varios caminos. Acá veo una cuchara. Es un laberinto. Hay más cosas allá. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! No me vengas que viene una rata. ¿Viene una rata? De verdad, estoy escuchando bastantes pasos. Miren. A ver, ¿qué sale acá? Eh, es una regla. Ok, sí, chicos. Parece que algo está como por acá. ¡Ay, ay, ay! Escucho más cerca. Escucho más cerca el sonido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? Miren, este laberinto es súper gigante. De verdad, a ver. Pero acá ya no hay salida. Nos fuimos por el camino equivocado. Tenemos que ir por el otro lado. A ver, vámonos. Por acá se me hace que es el camino correcto, chicos. A ver, vámonos a ir por este otro lado. Justo por acá. Muy bien. Eso, vamos, vamos. Sigue volando, amiguita cereza. Ya vamos a llegar. Escucho cosas. Estoy escuchando cosas y eso no me agrada del todo. ¡Eh, un patito! ¡Hola, patito! A ver, por acá. Muy bien. Vamos por este otro lado. Por acá. Esta parte creo que es la correcta. Siento que el camino es muchísimo más largo. Chicos, 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 chicos. ¿Qué es eso? ¡Ah, ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me está llevando! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿A dónde me lleva? Ratita, aléjate de mí. Rata, ratita. Ratita, ¿a dónde me estás llevando? Ratita, suéltame, por favor. ¡No! ¡Me está botando! ¡Me... ¡Eh! Esta rata me sacó de su guarida. ¡Qué maleducada! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Vámonos, vámonos. La rata se fue para allá. La rata se fue para allá. Sí podemos. Ahora sí lo logramos. Corre, corre, corre. Corre, bosa, corre, bosa. No, 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 no. Es que la rata es muy rápida. La rata es muy rápida. Vamos, vamos. Unos momentos después. Chicos, acabamos de irnos por otro lado. No sé si será el camino correcto, pero yo siento que sí es el camino correcto. Correcto, porque miren qué es esto. A ver, por acá hay más cosas. Estamos yendo como por un lado no explorado, pero... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto? ¿Hola? ¿Hola? Ay, a ver, espérense. Voy a cruzar. No encontré ningún queso, pero ¿qué es esto? ¿A dónde llegamos? ¿Y esto qué es? ¿Hola? ¡Ah! Era la parte de afuera. Llegamos a la parte de afuera. Bien hecho. Bueno, este, supongo que también está bien haber llegado acá, aunque no esperaba haber llegado acá. Y atrás hay un mango. Luego vemos eso. Vamos a intentar irnos por acá, entonces. ¡Ah, miren! Acá tenemos un honguito. Encontramos un honguito. ¡Hola, honguito! Muchas gracias. Y nos dieron un emblema por eso de aire fresco, chicos. Arriba estoy viendo algo también bastante interesante. Vamos entonces a subir por este lado. Muy bien. Sube, 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 sube. O tal vez por acá sea más fácil subir. A ver, vamos a intentar este... ¡Ay, ay, Dios! Este, manéjate bien, tomatito cereza. A ver, por acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es! ¡Excelente! Y conseguimos un panqueque también. Muy bien, chicos. Y acá hay un, este, tomatito durmiendo. Conseguimos estas dos cositas. Está bastante increíble. Pero igual necesitamos encontrar lo que viene a ser el quesito. Que nos lo dejamos ahí atrás. A ver, nosotros nos fuimos por este camino. Vamos a ver si logramos ir por acá. También y nos da algo. Acá hay una moneda. ¿Puedo recogerla? Obviamente no, chicos. Chicos, llegué a una parte extraña. Bastante extraña. Y acabo de encontrar... ¡Miren! ¡Eh! Más cosas. Y acá está el quesito. Lo logramos. Pequeño pedazo de queso. Lo hicimos, chicos. Encontramos el queso después de mucho. Encontramos el tesoro. Por fin. Ya era hora. Dios, les juro. No sé cuánto tiempo habré estado acá. Estaba tratando de encontrar esto del queso. Ok, ya no olvídenlo. Ya me atrapó el señor este que ya me quiere que me vaya. Y miren mi cara de asustado que tengo. De verdad no me había fijado en eso. Pero pues ya es momento de irnos, chicos. Vamos con el primero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no. El quesito al último. Aquí estás. Panqueque. Siempre se sienta junto a las plántulas de tomates cherry. A veces trata de hablar con los tomates. Pero todavía están dormidos. Por lo que no pueden oír, chicos. Y miren aquí cómo está el panqueque. Bastante bonito. Este panqueque no me costó para nada. Así que lo quiero mucho. Te quiero mucho, panqueque. Vamos ahora con el próximo que era el honguito. Aquí estás, champiñón. Originalmente estaba creciendo en secreto en una maceta. Pero fue descubierta y desplumada. Balancearse en un columpio es su hobby, chicos. Y miren qué bonito. Está bastante chistosito este honguito. Ay, no, no, no. Bueno, no quería caerme acá. Pero pues aquí lo pueden ver al señor honguito, chicos. Ahora vamos con el próximo y el más difícil de todos. ¿Dónde estás, feo? ¿Dónde estás, queso feo? Aquí está. Él es el mejor amigo de un ratón. A menudo juegan al escondite en la casa del ratón, chicos. Miren, aquí tenemos por fin a este señor que me costó demasiado conseguir. De verdad se los juro. Pero bueno, aunque sea, le quitamos al mejor amigo del ratón. Pobrecito, el ratón se quedó solo literalmente. Ay, no, pobrecito. Bueno, nadie le manda a tener un quesito de amigo, chicos. Vamos a intentar llegar con este señor a la banana. Que creo que vi que salta bastante alto. Así que creo que podemos lograrlo. A ver, vámonos entonces a saltar de este nivel. Y lo logramos. ¡Eso! ¡En serio lo hicimos, chicos! ¡Lo hicimos! Conseguimos a la banana, por fin. A ver, a ver, este señor... Bueno, me voy a demorar mucho haciendo eso. Así que vamos a... ¿Dónde estás, banana? Aquí estás. ¡Te tengo, por fin! ¡Bien hecho! Ella es demasiado larga de lado. A menudo chocando con otros alimentos mientras camina. Chicos, miren a quién tenemos aquí. A la banana que me costó demasiado tiempo conseguir. Pero está bastante, bastante bonita esta señora banana. Mírenla, qué preciosa. A ver, ahora que tenemos estos de acá, nos falta ir para ese lado de allá, chicos. Para ese lado, ese lado justo de allá. Acá tenemos al manguito que lo vi por estar de chismosa también viendo. Bueno, vamos a cambiarnos porque este señor banana no nos va a dejar. Vamos a ir con el más pequeño justo ahora que es el quesito. Vámonos con este. Este sí nos va a lograr ayudar bastante. Vámonos para allá. Ok, ya estamos aquí. Podré lograr... ¡Eh! Muy bien. Conseguimos un limón también. Eso me gusta. Vámonos. Hay que salir de este lado. Y acá tenemos también al manguito. ¡Excelente manguito! Mírenlo, qué precioso. Luego vamos a ver... Espérense. Iba a decir que luego vamos a ver cuál es la descripción de cada uno. Pero acá estoy viendo algo. ¿Qué es esto? ¡Es un baguette! ¡Oh! ¡Es el pan francés, chicos! ¡Miren qué bonito también eso! Pero antes de ir para allá, chicos, vamos a irnos para este otro lado porque aún nos falta encontrar varias cosas como el caviar también, que es literalmente un puntito negro y ya está. Solo un puntito como tal y listo. Eso nos va a ayudar a, la verdad, conseguir la mayor parte de los otros alimentos y así porque es bastante chiquito y pues muy fácil de saltar y todo. A ver, ese se encuentra justo por acá. ¿Ven esa mesita de allá al fondo? Esa mesita, esta de acá, eso que está ahí, ese es el caviar. Así que vamos a intentar saltar y... ¡Ay! Ok, olvídalo. Este, salté bastante mal. Tenemos que volver a intentarlo. Eso, chicos, lo logramos. ¡Llegamos! Les juro que fue demasiado difícil, pero lo hicimos. A ver, a ver. A ver cómo nos agachamos. ¡Eso es! ¡Y conseguimos! Por fin, por fin, después de tanto tiempo. En serio, lo logramos. ¡Conseguimos el caviar! ¡Eso! El caviar. ¿Dónde estás, caviar? Ven aquí, que te juro que me tienes muy, pero muy cansada. Aquí está. Se escapó de la lata y actualmente está siendo cazado. Sí, literalmente eso, chicos. Todos buscaban al caviar y miren, acá lo tenemos. Por fin, por fin, caviar. Te juro, te juro que me hiciste pasar demasiados, demasiadas pesadillas. Contigo. Ya hasta ahora sueño contigo, de verdad. Pero bueno, vamos a tener que buscar el resto de personajes. Ok, estamos acá en la mesita. Ya recorrimos todo eso, chicos. Nos lanzamos acá con este personaje, el caviar. Ahora tenemos que ir a ese sofá. Vamos, 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 vamos. ¡Salta, salta! Ok, está bastante complicado llegar ahí también arriba, chicos. Vamos a ver si lo intentamos otra vez. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Después de mucho tiempo igual también lo logramos, de verdad. Nunca creí que un juego se me iba a hacer tan complicado como este. A ver, vamos a ponernos acá. Saltamos así. Ok, un poquito más otra vez. Eso es, chicos. Y acá está. Aquí tenemos a la pimienta. Chicos, por fin lo logramos. ¿Dónde estás, amiga pimienta? Por favor, hazte ver. Necesito encontrarte justo ahora. Y acá está. ¡Excelente! Tenemos al... Ay, la pimienta sí que está bastante enojada. Y miren, camina más rápido que los demás. ¡Guau! ¿De verdad? Está bastante, bastante enojada esta pimienta. Pero, ay, no vimos la descripción. ¿Cuál era? Se ve ligeramente intimidante. Teniendo un fondo como un ex francotirador del FBI. Ok, este... Quiere decir que es bastante, bastante... Poco tolerante esta pimienta. Pero bueno, vámonos con el próximo. Ahora que tenemos a este señor, yo digo que vamos a poder llegar a la sandía. Ahora sí, espero. Y si se pueda. A ver, vamos a intentar subir por este lado. Vamos, vamos, Buzán. Vamos, Buzán. Si se puede, si se puede. Eso, eso. Sube por aquí. Cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí. A ver, a ver. Vamos por acá. Excelente. Ponte bien. Y tenemos que llegar. Si se puede, chicos. Si se puede, si se puede. Tenemos que llegar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, no te me vayas a caer. Por favor, no te me caigas. No te me caigas. A ver, a ver. Ahí estás como que bastante bien. Ahí. Lánzate. Uy, de verdad. Está bastante complicado. A ver, a ver ahí. Lánzate. A ver, permítame, señora naranja. Permítame usted. Vamos a ver si lo logramos. Señora naranja. La amo. La amo, señora naranja. La amo demasiado. Muchísimas gracias, de verdad. Lo logramos. Gracias a la ayuda de la señora naranja. Lo hicimos, chicos. No lo puedo creer. Voy a llorar. Voy a llorar, de verdad. No, no, no puedo creer que sin la ayuda de la señora naranja no lo hubiéramos logrado. Estoy demasiado emocionada. ¿Qué dice acá? Bueno, esto no me importa, chicos. No me interesa. Yo lo único que quiero hacer es lograr llegar hacia el otro lado. Vamos, vamos, Busan. Ya vamos a lograrlo. Por fin. Por fin tú puedes. Llega, llega, llega. Vamos, vamos. Ya falta poco. No me voy a lanzar ni nada. No hay que ser desesperado. Solamente vamos a caminar tranquilamente hasta este lado. Y lo conseguimos. Bastón de caramelo. Excelente. Lo logramos, de verdad, chicos. No lo puedo creer. Voy a llorar de la emoción. Muchas gracias, señora naranja. En serio, no esperaba tanta ayuda de su parte. Muy bien. Ahora sí, después de estar liberados de todo esto, es momento solo de buscar uno más. Que vendría a ser el croissant que tenemos acá. Muy bien. Y lo otro, pues, quedaría para un próximo video. Claro que sí, chicos. A ver. Entonces, vamos a ver cuáles tenemos ya. Nos sale que tenemos tres. Aquí está el croissant primero. Ok. Nos sale la parte puntiaguda de su cabeza a menudo es mordisqueada por otros alimentos. Pobrecito. Como que sí se lo quieren comer al pobre croissant. A ver. Vamos a ver cómo luce. Miren qué bonito que luce el croissant. Fue más fácil de conseguir porque solo estaba atrás de la puerta. Pero vamos con el siguiente. A ver. Ahora sigue acá nuestro amigo. La sandía primero. Claro que sí, van a ver la sandía. Recientemente ha estado preocupada por su peso. Así que comenzó una dieta. Una dieta sandíesca. Miren a quienes tenemos acá. Varias manzanitas. Y pues nosotros todos gigantones. Pero bastante bonitos. Sandía, me costaste demasiado, de verdad. Vamos ahora con el próximo que es esta paletita. Y nos dice. Se usa como una herramienta para capturar otros alimentos. Bastón de caramelo. Y miren. Así luce este de acá. Y este. Ya sé para qué lo vamos a usar en el próximo video. Bueno chicos. Espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben. A mí me encantó. Ha estado bastante estresante. Pero pues lo vale. Porque son varios personajes que hemos conseguido hacer en este video. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!